Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 21 de enero de 2019. Estas son las breves de la zona. El gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo continúa con la política de austeridad anunciada al inicio de su gobierno, ya que hasta el momento han sido poco más de 300 las personas retiradas de su cargo en áreas centralizadas del gobierno. Sin embargo, también existe un número similar de contrataciones o recontrataciones. Diego Sinue Rodríguez Vallejo ya había anunciado que los despidos podrían alcanzar hasta las 500 plazas. La información puntual la tiene nuestro sitio zonafranca.mx. Aunque el gobierno federal asegura que el desabasto de gasolina en Guanajuato podría normalizarse la siguiente semana, la incertidumbre permanece en las autoridades estatales. Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, señaló que la explosión en Hidalgo sí afecta la normalización del servicio. Hoy se espera que llegue a la entidad un tren con combustible proveniente de Minatitlán, Veracruz y otros de Texas con combustible. Esto que sucedió lamentablemente días pasados, pues afecta porque se cierra nuevamente el ducto, que es el que viene desde Haciendo Cadena, Azcapotzalco, Tula, Tula, Salamanca, que es el que nos abastece no solo de combustible, sino también de material para aquí refinarlo, para hacer en la refinería de combustible, que es el MTB. Ciudadanos de San Miguel de Allende volvieron a las calles para exponer su descontento con la propuesta del gobierno municipal para instalar parquímetros en la vía pública y el cobro de impuestos a la renta en espacios de casa habitación. Estos ciudadanos mostraron el total rechazo a las políticas públicas implementadas por la administración presidida por Luis Alberto Villarreal García, así como la del anterior alcalde, encabezada por el hermano de este, Ricardo Villarreal García, actual diputado federal. Los robos a las instituciones educativas ubicadas en zonas conurbanas siguen ocurriendo con total impunidad en la ciudad de León. Un ejemplo de ello es la escuela Jaime Torres Bodet, ubicada en la colonia Real de La Joya. Esta institución ha sido asaltada dos veces en menos de un mes y de nada ha servido el botón de alarma del programa Escudo que fue colocado durante la pasada administración de Miguel Márquez Márquez. Este domingo 20 de enero se cumplieron 433 años de la fundación de León y como cada año el festejo incluyó un desfile de carros alegóricos y el de este 2019 tuvo el tema Cuidemos al Planeta. Vive lo mejor de la música en Foro Victoria. 22 de enero, Roberto Junior e Impacto Sinaloense. 24 de enero, Mi Banda el Mexicano de Germán Román. Evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Ferialeon 2019. Sonrisas que dejan huella. Estas fueron las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo le invito a que continúe al pendiente de nuestras redes sociales y también en nuestro sitio, así como al siguiente bloque informativo a partir de las 7 de la noche con mi compañera Vania Jaramillo.